Amo en vivo, Alberto hablo en Canadá, así está ahora mismo, el Canadá Diré lo que me gusta del verano y lo que no me gusta Me gusta del verano que se ocurre más tarde, usted puede salir más tarde Se ocurre entre las 10, entre las 10 de la noche se ocurre, así está ahora Son las 8, las 8 y 43 de la noche Lo que me gusta es que se ocurre tarde, pero lo que no me gusta es que el calor, yo estoy sin poloche, el calor no es fácil, no solamente el calor, es la humedad, porque se pone demasiado La humedad en Canadá se pone hasta 60% y hasta 100%, imagínense, la gente que no aguanta y se van a estar por el hospital, hay personas que sufren el corazón, cuando hay demasiada humedad no es fácil Mira, la humedad está hoy, ahora dice, dice que está a 27, la humedad está a 53, no es No es tan húmedo, pero cuando se pone húmedo, gente, esto nadie lo aguanta Cuando se pone ahí en 100%, 80%, 90%, no es fácil Compartan la transmisión en los grupos, en su perfil, invitan a sus amigos para que seamos más, seamos una comunidad más grande Apoyen gente, apoyen íntegra, apoyen YouTube, tenemos también unas cuentas en íntegra y unas cuentas en YouTube Así que apoyen Eso es lo que me gusta de Canadá, del verano Del verano lo que me gusta de Canadá es eso, que se ocurre eso más tarde Ustedes tienen más tiempo para salir, no anda corriendo porque está de día No hay nieve, no hay frío, pero el calor Aunque no haya nieve, ni frío, la gente ya se acostumbra a las cosas que esté frescas La gente compra en aire y se mantiene siempre la casa frita Entonces, no se acostumbra ya a la temperatura en Canadá A mí no me gusta el calor, yo soy latino, pero no me gusta el calor Yo soy de un país caribe, soy de República Dominicana, porque me gusta un lugar fresco, ni muy frío ni muy calor ¿De dónde me están viendo? ¿De dónde me están viendo? Dejen los comentarios ¿De dónde me ven? Salvador, México, Colombia, Chile ¿De dónde me ven? ¿Dónde me apoyan? Sigan las redes sociales, gente Sigan íntegra, sigan YouTube Y compartan la transmisión en su perfil Inviten a sus amigos para que den like Tenemos una meta Tenemos una meta de llegar a la página, gente Y yo sé que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr Con su apoyo, con unión de Dios Vamos a lograr a la gente Así que... Con su apoyo, compartiendo Inviten a sus amigos para que den like Dejando sus comentarios Dando su... Su compartida Eso va a ayudar mucho con la página Logramos la meta Ustedes han pensado como en vivir en Canadá Venir para acá Migrar a Canadá De mucha manera gente Como dije en el video anterior Para ustedes venir aquí Tienen que irse a la página oficialmente No se dejen de llevarles Que la gente de que... Que... Que le van a ayudar Pagando Haciendo esto No se dejen gente Que eso son gente Que lo que andan ahí Ñando a la gente Se aprovechan de nosotros Los pobres Los latinos Que queremos salir Queremos... Salir de nuestros países Por luchar en un sueño Y... Y abusan de nosotros Así que... No se dejen llevar a gente Que no, que hay manera Que es una manera rápida y fácil Para emigrar a Canadá Eso... Solamente son engaños Y si logran entrar Eso es medio ilegal Porque... No es buena gente Canadá es un país bueno Canadá... Canadá es un país que... Tiene mucha ayuda Mucho trabajo Hay muchas oportunidades Y... Y... Es bonito Es un país tranquilo Es un país seguro Canadá es... Para mí... Es uno de los mejores países del mundo Porque... No es porque vive aquí pero... Porque aquí ustedes no ven noticias malas No ven nada No ven nada Cosa de que es raro Pero... Yo tengo... Va a tener 11 años Que yo no he visto nada raro De que... Que hayan pasado Una cosa mala Que hayan... Acontecido Pero... Pero... Como ten gente Ustedes en el coronavirus En la cuarentena Como lo están pasando Como le va gente Como le van ustedes Como le van a todos ustedes Gente... Gente de Facebook Gente de YouTube Gente de Instagram Como le van Apoyen gente Apoyen la página Ya somos más de mil seguidores Y se... Y se conectan poca gente Poca gente se conectan a live Con la gente se conectan a más gente Para el próximo live Que se conecten por lo menos cien o doscientas personas Somos más de... Más de... Más de mil seguidores Este live debe tener por lo menos cien o doscientas personas en vivo Al próximo live Así que esperemos que se conecte más gente Si usted está viendo este live Inviten a sus amigos Compartan Para que se unan al auto live Así que... Nos estamos viendo gente Y... Que van a ser una nueva noche Y todavía está de día Así que... Muchísimas gracias por ver este live Por este video Y por compartir Por su like Por su comentario Salte al próximo video Y apoyen gente Dejando sus comentarios Compartiendo Invitan a sus amigos Para que sigan la página Para que sigan las redes sociales Ustedes van arriba Y le dan ahí Ver... Ver... Ver video O ver más Y ahí se van para... Para la... Para el canal de YouTube O si no le dan al link Que dice... Lit... Alberto 1 Ahí... Ven todas mis redes sociales Y ven todo mi... Mi proyecto Y apoyen Y ustedes saben Que se... Porque soy el... Alberto Blu en Canadá Bye bye...